Con su permiso de la mesa directiva, la reforma al Poder Judicial implica el más grave retroceso democrático de la historia de nuestro país. ¿Cómo quisiéramos, con argumentos sólidos, válidos y reales, que ustedes, diputadas y diputados del oficialismo, pudieran detener y escuchar esta atroz reforma al sistema judicial? Pero desafortunadamente todas y todos sabemos que eso no va a pasar. Por eso, mejor te hablo a ti, madre de familia, que estás litigando una pensión alimenticia y que probablemente perderás algo que por ley te corresponde, sólo porque tu expareja conoce al juez que es de Morena. Te hablo a ti, hombre trabajador, que tienes un hermano encarcelado injustamente, a quien no van a liberar sólo porque el juez querrá quedar bien con los ministerios públicos y a los gobiernos estatales de Morena y en su lugar de proteger a los derechos humanos. Te hablo a ti, trabajador pensionado, a quien te negarán injustamente el fruto de años de trabajo sólo porque el juez recibió línea del gobierno federal para no afectar el presupuesto del gobierno en turno. Les hablo a ustedes, padres de familia que tienen hijos con cáncer, a quienes nunca más les volverán a otorgar amparos porque los jueces no querrán molestar a la secretaria de salud para no poner en riesgo su elección. Les hablo a ustedes, trabajadores despedidos injustificadamente, que les negarán indemnización y reinstalación inmediata porque su puesto de trabajo ya lo estará ocupando un integrante de los sindicatos del régimen en el gobierno. Te hablo a ti, joven, detenido injustamente, que te van a sembrar armas, drogas e inventar delitos si nadie podrá defenderte, porque el juez no querrá quedar mal con el comandante policial que es del mismo partido en el poder. También te hablo a ti, mujer violentada, a quien no volverán a juzgar con perspectiva de género ni a darle medidas de protección sólo porque tu violentador es un político del oficialismo. Te hablo a ti, ejidatario, a quien no volverás a tener justicia si invaden tu predio, porque el líder de los paracaidistas es un movilizador de Morena y es amigo del juez en turno. También, y para terminar, les hablo a ustedes, diputadas y diputados del oficialismo, que ustedes hoy celebran y aplauden esta tóxica reforma del sistema judicial. Porque ustedes, en algún momento, cuando se les acaben sus electores y su régimen, vendrán los jueces, ministros y magistrados por ustedes también. Ahí la historia los juzgará. Qué lamentable manera de legislar, qué lamentable momento vive nuestro país. Es cuanto, señor presidente.